La Fundación Equidad, desde el año 2001 nos dedicamos a tratar de reducir la brecha tecnológica, la brecha digital entre quienes tenemos acceso a computadoras, celulares inteligentes y banda ancha en forma abundante y gran parte de la población que todavía es analfabeta digital. Por otro lado tenemos un programa que imitamos, recibimos capacitación del gobierno canadiense que es de reciclado de equipamiento, primero porque de tres computadoras viejas podemos hacer una nueva buena y esa la donamos a las instituciones que las necesiten, pero además porque tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la mayoría de las partes más sensibles de una computadora tardan décadas y a veces siglos en desintegrarse o no se desintegran. Ya desde fines del 2015 que comenzó esta cooperación entre San Isidro y la Fundación Equidad hemos logrado recuperar 25 toneladas de residuos electrónicos que se han convertido en 150 máquinas nuevas, máquinas con las cuales se conformaron tres centros de cómputos para la tercera edad y además se han distribuido en escuelas de gestión pública, tanto a nivel de jardines de infantes como escuelas primarias y secundarias, también una cantidad apreciable de computadoras absolutamente recicladas pero totalmente nuevas en cuanto a su funcionalidad. Anunciamos además ya la próxima jornada de recolección que será el día 19 de mayo, sábado 19 de mayo, entre las 10 y las 14 horas, de modo tal que los vecinos pueden acercarse a los distintos puntos donde difundiremos que estará la red juvenil Tomar a Voz, los jóvenes estarán allí recepcionando precisamente en las distintas ciudades del partido los residuos electrónicos.